Hola gente de Youtube ¿Cómo han estado? Aquí estamos en un nuevo video de MJ Aquí les presento el juego de mesa de Avengers Infinity War Así es, por fin lo tenemos Aquí en el canal de MJ Aquí se los presento Y pues obviamente se lo van a hacer como se hace Y el procedimiento de todo Así que empecemos con este video increíble de MJ Aquí aprenderás a hacer este juego de mesa de los Avengers Basado en la película que se estrenó el 27 de abril de este año Así que empecemos con este video Bueno, principalmente para este juego de mesa necesitas lo que es FOMI Para lo que es el tablero del juego Como siempre lo hemos hecho en el canal Necesitas 4 FOMIs que dividen el tablero en 4 partes iguales Que son cada una de las plantillas, ¿no? Como saben, no Así es Y obviamente pues necesitas, como siempre en mis videos Necesitas lo que es un poco de cinta para poder plegarlos así Así de esta forma Tenemos aquí los personajes también Que estos son personajes que tenés que aplicarlos de los dos lados La base la tenés que hacer con cartón igualmente Y pegar al personaje con silicón Bueno, empecemos con el juego, ¿no? Todas las cosas que les muestre de fichas Pues serán plastificadas de los dos lados Esto les voy a explicar Bueno, como ven en el juego Se trata de, igual de la película Conseguir las 6 gemas del infinito Estas gemas están ubicadas en diferentes lugares del tablero Tenemos aquí la gema del tiempo La gema de la realidad La gema del espacio La gema del poder La gema del alma Y la gema de la mente Para conseguir estas gemas necesitas ganarlas Y obviamente no va a ser muy fácil Porque obviamente este juego de mesa estará dividido de dos bandos Uno, el bando de Thanos Y otro bando estará de los Vengadores Así que, pues será muy difícil Este juego es de dos a ocho jugadores Si juegas de dos Uno contra uno Si juegas de cuatro Digo, dos contra dos Si juegas de ocho Cuatro contra cuatro Si juegas de seis Tres contra tres Aquí tenemos al Thanos Que vendrá con sus aliados O sea, sus hijos Que aparecen en la película Que será Corvus Lake Cool Obsidian Proxima Midnight Ebonimao Y los Vengadores vendrán con Tony Stark Capitana América Iron Man Y, pues todavía De los Vengadores Todos los Vengadores Hay diferentes Vengadores para usar Así que, pues aprovechen Este Diferente oferta que estoy haciendo Pues aquí tenemos las fichas De las gemas Que serían estas Que estas serían plasificadas De los lados con Mika Pues cada ficha se conseguirá Y, por ejemplo Aquí tenemos la gema del tiempo Y aquí En su lugar correspondiente Y así cada una de estas gemas Y para conseguirlas Obviamente necesitarás Evitar el guardián Cada gema tendrá Un guardián Correspondiente Tendremos, por ejemplo En la gema de la realidad Tenemos al coleccionista Que está protegiendo La gema de la realidad Y para vencerlo Necesitarás Una ficha de arma Esto te va a explicar Cómo conseguir esta ficha De arma Y bueno, sigamos Obviamente Aunque fueras Bueno o malo Pues aún así No te va a dejar Poner la gema tan fácil Y obviamente No te hará nada Pero tampoco Le podrás hacer nada Hasta que consigas La arma Pues aquí está rondando En cada zona Aquí tenemos Por ejemplo Tenemos a Doctor Strange También aquí Que lo pondremos En la gema del tiempo Aquí Y así sucedidamente Tenemos a todo Por ejemplo La gema del tiempo Pues Loki El poder NovaCorp Y así Pues aquí también Tenemos lo que es La casilla de salida Que es donde salen los personajes Y obviamente Necesitas un dado Para empezar a jugar Un dado normal Entonces empecemos Con las casillas del juego La casilla verde La casilla verde Es para el arma Como se les había dicho Esa es para conseguir El arma Y vencer A los guardianes De cada gema O a algún rival Que se atravese En tu camino Y poder robarle Una gema La casilla gris Esta casilla gris Es de dinero Así es Como lo están imaginando Tengo dinero real De el juego Tenemos a Capitán América Que vendrá de los dos lados Así como lo están viendo Pegarlo Y unir estas dos partes De lo que es el plástico Tenemos Capitán América De 100 Tenemos Al hombre araña También de 200 Tenemos A Doctor Strange De 20 Capitán América De Bueno también De 100 Perdón me equivoqué Y tenemos A Thor De 50 Y este dinero Es para conseguir Las gemas Las gemas Tendrán un costo De 500 De dinero Ok Tenemos La siguiente casilla La siguiente casilla Es la casilla Naranja o amarilla Esta es la casilla Y esa casilla Lo que podrá hacer Es que tú Por ejemplo Tú estás aquí Digamos Y tú podrás Transportarte A cualquier casilla Que sea el mismo color Por ejemplo Tú estás aquí Y te vas acá Y así Simplemente si caes En esa casilla Entonces Pues esa es la casilla De esta También tenemos Lo que es la casilla roja Bueno Que esta casilla Pues lo que hace Es que Por ejemplo Tengo también Cartas de Vengadores Que estas cartas Vengadores Pues también Es las Clarificarlas De los lados Como está viendo Una carta De un vengador Y otra carta De por ejemplo Tenemos esta De un reto Que te van a poner Por ejemplo Te pagarán Por ganar Contrajol En la arena Y tendrás que pagar O tendrás que Tú pagar dinero ¿No? O sea Aquí te beneficia algo O puedes perderlo Perder dinero O ganar dinero Pues no Podrás elegir la carta No podrás verla Pero obviamente Tienes que elegirla ¿No? La siguiente casilla Es la morada La morada La casilla morada Como El El color lo dice Es la casilla De Thanos La casilla De carta de Thanos Esta casilla Lo que hace Es que por ejemplo Yo tengo esta Ficha De Gemas Y esto lo que hace Es por ejemplo El poder de la gema Del tiempo Tienes la posibilidad De regresar a un aliado Que ya murió ¿Y qué pasa esto? O sea que puedes usar El poder de la gema Si tú ya la tienes En tu poder Así que puedes guardarla Si tú quieres Cuando tengas la gema Pues ya podrás usarla O Pues no O sea tampoco No la podrás usar Bueno Las casillas azules No son normales No le van a hacer nada Específicamente Como les dije Si se dan cuenta Que podrás revivir A un enemigo Lo que pasa es que Tú podrás matar A los rivales Por ejemplo Si aquí viene Thanos ¿No? Conseguir la gema Del tiempo Y por ejemplo Tú vienes acá Del otro lado De este lado Y él te llega A tocar Entonces ustedes Se entrarán en duelo El que tenga un arma Podrá vencer Al que no la tiene Y se llevará Lo que tenga Dinero O gemas Con un arma Y al revés Igualmente Si los dos tienen Tendrán que tirar Del lado Y el que le salga Mayor puntuación Será el que se lleva Todo ¿Ok? Entonces pues Tendrá que regresar A la casilla De salida Pero no con el mismo Personaje Tendrá que cambiarlo Por otro nuevo Por ejemplo Si yo soy en Iron Man Entonces pierdo Y ya quito un personaje Y pongo Por ejemplo A Shuri ¿No? Y la pongo aquí Y regreso Por eso significa Regresa A un muerto Podrás elegir Al personaje Que tú tenías Anteriormente Obviamente Para conseguir las gemas Necesitas obtener las 6 Como ya les dije En los dos bandos Thanos Necesita conseguir La gema Y ponerlas aquí En la casilla Del guantelete Como se está mostrando Y los vengadores Necesitarán ponerla En la casilla de salida Como ven Es un juego Que pues está bien Especializado Pues la verdad Me gustó mucho Pues espero Que le den el apoyo A este canal Ya que ya estamos A punto de llegar A los 100 suscriptores Muchas gracias Por ese apoyo Que me han dado Los últimos Meses Les prometo Que ya vienen Muchos videos Más El próximo video Que voy a hacer Es la caja De juego De Clash Royale Los que no lo hayan visto Pues aquí se los Estaré mostrando A mi canal Ya lo tengo Son los primeros videos Que yo hice Espero que les haya gustado Este video Denle like Si fue así Compártanle con sus amigos Nos vemos En un nuevo video De MJ Pues Suscribanse Activen la campanita Y nos vemos Música Música